Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de infertilidad provocada por hipertermia de escroto. Así se llama, hipertermia de escroto. Bueno, es un término que hace referencia a la elevación de la temperatura corporal de forma anormal. En concreto, la hipertermia escrotal es el aumento de la temperatura en esa zona, en el escroto. Sabemos que es un saco que rodea a los testículos. Los contiene, ¿no? Bueno, tiene un efecto negativo cuando hay calor excesivo en los testículos. Un efecto negativo en la espermatogénesis, o sea, en la producción de esperma. Altera la calidad del semen y pone en riesgo la salud reproductiva del varón. Hay algunas patologías o enfermedades testiculares que influyen, ¿no? Puede ser la criptorquidia, puede ser varicocele. Bueno, eso puede causar hipertermia testicular. Claro, hay otros factores, iremos mencionándolos, que están provocando el aumento de la temperatura de los testículos. Pueden ser el uso de ropa ajustada, ropa apretada, o bien exponerse a calor, ¿sí? Sin precaución alguna. A veces se desconoce, ¿no? Bueno, vamos a especificar, ¿no? Los testículos están localizados en una bolsa fuera del abdomen. O sea, se le llama, se le nombra escroto. La función del escroto es mantener la temperatura ideal de los testículos. Es diferente a la del cuerpo, ¿eh? ¿Con qué propósito? Pues para que desarrollen los espermatozoides. Es por eso que de pronto cuando están demasiado calientes los escrotos, pues como que se descuelgan, ¿no? O bien retroceden cuando hay mucho frío. Sí, miren, los testículos requieren una temperatura entre 2 y 4 grados Celsius por debajo de la temperatura corporal general. Es decir, si el cuerpo tiene 37 grados Celsius, en los testículos deben de estar en un rango entre 33, máximo 35 grados Celsius de temperatura. Pero hay factores externos que están provocando, que provocan que la temperatura esté fuera de rango, ¿no? Fuera de rango es arriba de 35 grados en el escroto. Puede ser la postura, ¿sí? Cuando uno está trabajando, cuando uno está escribiendo, cuando una postura incorrecta, ¿no? Puede ser la ropa muy ajustada, muy apretada, ¿no? Sobre todo la ropa sintética, los mayones, ¿no? La ropa de deporte muy apretada, la ropa interior que también está muy apretada, ¿no? De fibras elásticas. Tiene que ver también con el estilo de vida. O cuando uno tiene fiebre o según la estación del año. Bueno, eso puede afectar la temperatura del escroto y va a repercutir en la calidad del esperma. Si se prolonga, ¿no? Por mucho tiempo. O en el tiempo. No tiene que ser mucho, pero sí se prolonga. Cuando los testículos están a una temperatura superior a 35 grados Celsius, es cuando se determina. Se dice que hay hipertermia escrotal. Y bajo esas condiciones, la formación de espermatozoides se altera. Por lo tanto, el calor en la zona del escroto va a provocar una disminución del número de espermatozoides. También va a afectar su movilidad, incluso su morfología, o sea, su forma. Además, se incrementa la fragmentación de ADN en los mismos, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Se fragmenta el ADN de los espermatozoides con el calor. Por eso esa parte de nuestro organismo está afuera, ¿no? Para evitar las consecuencias de los efectos del calor en la zona escrotal. Cuando esto sucede, la capacidad de los espermatozoides para fecundar el óvulo es menor. O sea, hay dificultad en la concepción. Hay infertilidad, ¿no? Hay que ver las causas. Normalmente, el aumento de la temperatura escrotal, pues sí, obedece a ciertos factores. Hay gente que, por cuestión de su trabajo, ¿no? Conduce muchas horas. Entonces, es un factor que puede incidir, ¿no? En este padecimiento, una conducción prolongada. Un trabajo sedentario, posturas inadecuadas. Y sí, puntualizamos de nuevo las prendas de ropa muy ajustadas. O de fibras sintéticas que generan sudor y calor. Además, el uso cada vez más frecuente de los aparatos de tecnología. Caso ese de la computadora portátil. También afecta, ¿no? El uso de la computadora portátil. En las piernas. Cuando se va a viajar, está uno ahí en el aeropuerto por horas. A veces, esperando y diciendo, voy a avanzarle a mi trabajo un poco. Se coloca, a veces, se hace hábito, ¿no? Lo cual hay que evitar estar trabajando con la computadora portátil en las piernas. Sí, es otro de los factores que pueden hacer subir la temperatura de los testículos. Porque el dispositivo genera calor, ¿no? Se suele colocar en las piernas durante largos periodos de tiempo. Y también tiene ondas de... O sea, que atraviesan todo, ¿no? O electromagnéticas, ¿no? Que están conectadas ahí al internet. Entonces, esas ondas, pues, también aumentan la temperatura testicular. Bueno, hablemos de las patologías que pueden afectar. O sea, las enfermedades que influyen, ¿no? Criptorquidia, ¿no? Se trata de un descenso incompleto de los testículos. Los testículos deben ir descendiendo desde el abdomen hasta el escroto. Esto es durante el desarrollo del embrión, cuando somos embriones. A veces, este proceso no ocurre, no concluye de forma correcta. Los testículos, entonces, decimos, están más arriba. Están sometidos a un incremento de temperatura. El varicocele, también han escuchado, ¿no? Es un aumento del tamaño de las venas que están localizadas en los testículos. Al dilatarse las venas, el flujo de sangre se incrementa. Por lo tanto, hay un aumento de la temperatura. Bueno, todas esas posibles causas de hipertermia del escroto afectan la calidad del semen del varón. Y eso es lo que provoca los problemas para concebir. Regresemos a la computadora portátil, ¿verdad? Analizamos un poco más. El uso prolongado de las computadoras portátiles sobre las piernas de los hombres puede afectar su semen. Estos dispositivos emiten calor. Puede provocar anomalías en el movimiento, la morfología o la concentración de los espermatozoides. A veces usan almohadillas, ¿no? Tapas protectoras entre las piernas y el portátil. Tristemente no protege los testículos del calentamiento. Bueno, esto no quiere decir que el hombre vaya a ser infértil por colocar la computadora sobre las piernas alguna vez. Pero sí, cuando el uso es repetitivo y prolongado, sí puede provocar problemas en la reproducción del varón. Bueno, pues, de manera general, ¿no? Para evitar la elevación de la temperatura del escroto es importante hacer algunos cambios, ¿no? En nuestro estilo de vida. Eliminar todo aquello que pueda afectar de forma negativa al semen. Sobre todo cuando se desea la concepción, ¿no? De todas maneras, todo tiene que estar funcional. La persona debe de estar siempre apta, ¿no? Para la reproducción. Aunque de momento no sea su intención, pero debe de conservarse esta facultad, ¿no? Hay que evitar saunas, jacuzzis, baños de inmersión calientes. O sea, me refiero a la frecuencia. Ocasionar no pasa nada, ¿no? Hay que reducir el tiempo de las actividades que requiere estar mucho tiempo sentado. ¿Como cuáles? Como el ciclismo, ¿no? Pues sí que van ahí en un asiento pequeñito, ¿no? Pedaleando, pues generando mucho calor y maltrato, ¿no? Porque es el caso de un deporte, ¿no? Donde habrá que ser moderados. No hay que llevar ropa interior ajustada. Siempre se recomienda, ¿no? Que las fibras que se utilizan, sobre todo en la ropa interior, sean fibras vegetales, ¿no? Algodón, lino, sobre todo. Son de origen vegetal. Absorben mejor y refrescan, ¿no? También, pues ya, como ya lo reiteramos, ¿no? No colocar el ordenador portátil encima de las piernas. Ocasionar, sí, ¿verdad? Pero bueno, si se busca la concepción, a lo mejor es evitarlo, ¿no? Pues es importante, ¿no? Tomar en cuenta este tipo de situaciones. Porque, pues, a veces la persona dice, bueno, yo no tengo esas condiciones que afectan, ¿no? Como la criptorquidia, que se le llama unilateral, cuando solo uno de los testículos no ha descendido al escroto. Criptorquidia bilateral, bueno, cuando ninguno de los testículos ha descendido al escroto. Esa es una causa, ¿no? Pero bueno, si no ha pasado eso, tenemos que ver qué otras situaciones, ¿no? Son las que están causando mi infertilidad por hipertermia del escroto. A veces uno se expone a fuentes externas de calor. Pueden ser los saunas, ¿no? Los baños calientes, la ropa muy ajustada, el entorno de trabajo muy caluroso. Pues eso aumenta la temperatura del escroto y afecta la producción de espermatozoides. Pues sí, hay gente que, por ejemplo, trabaja en una fundidora, en donde hacen pan, ¿no? Que hay mucho calor, en una rosticería, qué sé yo. Tener cuidado, ¿no? Buscar que se ha suministrado el equipo de protección. Solicitarlo, ¿no? También hay infecciones testiculares, a veces previamente, ¿no? Puede ser una orquítis, una epididimitis. Bueno, ese tipo de padecimientos provocan inflamación, provocan daño testicular. Claro, eso contribuye al aumento de la temperatura local. Eso afecta a la fertilidad. A veces hemos recibido lesiones testiculares, o sea, lesiones traumáticas, o sea, golpes en el escroto y los testículos. Eso puede provocar hipertermia local. Sí afecta a la producción y a la calidad de los espermatozoides. A veces es por deportes, ¿no? Extremos, patadas, ¿no? O sea, fútbol o golpes de un deporte como el karate o cosas así, ¿no? Hay que siempre, en esos deportes hay equipo de protección. Hay que procurar siempre tener el equipo, ¿no? Para que un golpe no ponga a la persona en esta situación. Sobre todo los jovencitos, ¿no? Que deben de buscar precisamente mantenerse aptos. Además de los signos y síntomas que ya mencionamos, pues puede haber anormalidades en la ecografía escrotal. Es una evaluación, ¿no? Ahí se detectan anormalidades visibles en el escroto a través de una ecografía. Son venas dilatadas y agrandadas. Ese es en el caso de un varicocele. Hay sensibilidad al tacto, ¿no? Hay sensibilidad, pero también dolor. Algunas personas experimentan sensibilidad o dolor al palpar el escroto. Sí, también ocurre especialmente en el caso del varicocele. O puede ser una inflamación relacionada, ¿no? También hay cambios en el tamaño o la consistencia de los testículos. Si en algunos casos de hipertermia crónica del escroto, los testículos pueden cambiar de tamaño o presentar una consistencia diferente. Se detectan, ¿no? Durante un examen físico. Muy importante, ¿no? Tomar en cuenta todo esto. Y luego los cambios en la calidad del semen. Eso se pueden observar. Estos cambios en la cantidad, movilidad y forma de los espermatozoides en un análisis de semen. Bueno, la gente ya se hizo muchas veces. Todo tipo de exámenes siempre los trae ahí, ¿verdad? A la mano. Hay dolor, incomodidad en el escroto. El aumento de la temperatura escrotal puede provocar dolor, incomodidad, una sensación de pesadez en el área, ¿no? Y ese calor excesivo creo que estamos tratando aquí, ¿no? Esa sensación persistente de calor o de sensibilidad en el escroto. La persona puede llegar a tener problemas de erección o eyaculación. En algunos casos, ¿no? La hipertermia del escroto puede contribuir a dificultades con la función eréctil o con el proceso de eyaculación. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de que hay infertilidad, ¿no? Cuando, pues, hay temperatura elevada en el escroto, en los testículos. Y esto es lo que estamos atendiendo, ¿no? Estamos buscando la solución porque si no, pues siempre hay consecuencias. Cuando no se atienden los padecimientos, se agrava, ¿no? Puede haber una infertilidad persistente, ¿no? La causa subyacente de la hipertermia del escroto, mucho calor, ¿no? Los testículos. Puede continuar afectando la producción y la calidad de los espermatozoides. Eso puede resultar en una infertilidad a largo plazo. Si no lo tratamos de manera adecuada, podemos también llegar a padecer problemas psicológicos. Porque la infertilidad tiene un impacto emocional significativo en las personas, en las parejas. Eso puede dar lugar a sentimientos de estrés, ansiedad, depresión o también de baja autoestima. Esa es una consecuencia, ¿no? Sí, hay complicaciones relacionadas con la autoestima. La infertilidad puede afectar la autoestima y la percepción de la masculinidad en algunos hombres, ¿no? Eso les puede generar o causar angustia emocional y social. O bien puede haber dificultades en las relaciones interpersonales. La infertilidad puede poner a prueba a relaciones interpersonales y de pareja. Eso podría dar lugar a tensiones y desafíos adicionales en la relación. También puede haber una pérdida de oportunidad de concebir biológicamente. La no atención de la hipertermia del escroto podría limitar la capacidad de concebir de forma natural. Lo que puede requerir métodos alternativos de reproducción asistida. Pero bueno, la gente se queja de que eso es complicado, ¿no? Hay plantas que ya se conozcan, ¿no? Que son efectivas desde siempre, ¿no? Como la damiana. Hay damianas que tienen mucha fama, ¿no? Mucho prestigio. Hay plantas en varias regiones del país. De damiana. Hay en la península de Baja California. En la región de San Luis. En la región de Guerrero. O sea, en nuestro país hay, ¿no? Es endémica. Y así se conocen, porque su morfología es un poco diferente, ¿no? La hojita más grande, mediana, chiquita. Pero bueno, generalmente las damianas son vigorizantes y afrodisíacos, ¿no? Se tiene estudios, ¿no? Comprobaciones científicas, aparte de la información histórica. Que mejora el deseo sexual y la función eréctil. Lo que se perdió, ¿no? Se recupera. Pero también se puede utilizar para aumentar la energía y combatir la fatiga. Gente muy débil, ¿no? Muy agotada. Eso también, la gente muy trabajada, ¿no? Mal alimentada. Pues también tiene dificultades para concebir. Entonces, de una vez utilizamos esta planta. También es relajante, ¿no? Se ha informado que tiene efectos relajantes y que puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. Igual, dentro de lo que estamos buscando, ¿no? Es atender esto exactamente. Incluso se utiliza para trastornos digestivos. Problemas gastrointestinales como la indigestión, la constipación, ¿no? Da buenos resultados. Estimulación del deseo sexual. Otra característica que, como beneficio atribuido y comprobado, pues puede proporcionar, ¿no? Un afroditejo natural, natural. Sin miedo, ¿no? De que se atiende una cosa y atrofia o hay que estar con el susto de otra que no estaba contemplada. No. Sin consecuencia, sin adicción, sin dependencia, utilizamos la Damián. Cualquiera de ellas. Vamos a utilizar hoy la de San Luis. Por la cuestión de que también estamos atendiendo lo que podría ser una infección, una inflamación, una dilatación venosa en la zona testicular por consecuencia del calor. O a la inversa, ¿no? Que esto está provocando el calor testicular. Esta planta, no, hombre, es increíble, ¿no? Mejora el estado de ánimo. Tiene propiedades que ayudan a aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión. Eso mejora el estado de ánimo en general. Nos saca del abismo, ¿no? Del fango, del atolladero, del pantano ese, de la tristeza, fácilmente. Tiene un sabor, aparte, especial, fino, delicado, buena planta. Igual que todas. Cada quien tiene sus características y sus atributos. Entonces, incluso para las mujeres, ¿no? Se puede utilizar, desde luego, para reducción de los síntomas menstruales. Cuando hay calambres, ¿no? Cuando hay dolores asociados con el ciclo menstrual, también favorece bastante la salud femenina. Bueno, vamos a escuchar a Sinue, que tiene comentarios interesantes que agregar aquí a esta planta. Realmente fabulosa. Adelante, te escuchamos. Agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y sí, para que una persona pueda ser fértil, tenemos que entender que esa persona debe de gozar de buena salud. Y debe de tener los nutrientes necesarios, suficientes, para que el cuerpo pueda trabajar de manera correcta. Lo observamos en la naturaleza. Una planta libre de parásitos que le afecten, que tiene un sustrato nutrido, una buena tierra, suficiente agua, luz solar. ¿Qué ocurre? Bueno, ofrece flores y frutos grandes, vistosos, de buen sabor, de buen aroma, porque es una planta saludable. ¿Verdad? Al contrario, la planta que no tiene esos nutrientes, el árbol que no tiene esas condiciones, no ofrece flores ni frutos. Así es la naturaleza y así es nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que mejorar nuestra salud. En especial, si buscamos corregir el problema de infertilidad, si buscamos mejorar el rendimiento sexual con la pareja, o si buscamos simplemente aportar más energía y salud a nuestro cuerpo, la opción ideal sería Damiana de San Luis. La Damiana de San Luis es una planta vigorizante. Se utiliza cuando una persona experimenta agotamiento muy marcado, mucho cansancio, debilidad muscular, sueño durante todo el día, incluso fatiga mental. Eso es un factor importante que va a impactar en el funcionamiento sexual de una persona, junto con otros factores, por supuesto, como lo son la calidad de la circulación de la sangre, el control de enfermedades crónicas, el control hormonal y el estado anímico de la persona. Bueno, la Damiana de San Luis nos va a ayudar a corregir varios de estos problemas. Por su aporte de clorofila, por ejemplo, depura perfectamente y nutre la sangre, permite que haya una buena circulación y es una planta nutritiva, gracias al aporte de minerales como hierro, cromo, que es muy importante para el control de enfermedades crónicas, y zinc, que es un mineral también importantísimo para el desempeño sexual de una persona. Vitaminas del complejo B, que ayuda precisamente tanto muscular, verdad, como cerebralmente, es una planta que apoya músculos y cerebro. Mucha vitamina C, verdad, elevando el sistema inmunológico, alejando infecciones, sobre todo en vías urinarias, en la digestión en general, y bueno, permite un cuerpo fuerte, un cuerpo vigoroso, fértil, y algo muy curioso es que ese vigor, ese aspecto saludable, resulta muy atractivo, verdad, es algo extra que obtenemos al tomar Damiana de San Luis. Las personas también que quieren alejarse de alguna adicción se han dado cuenta que las adicciones roban mucha energía de nuestro cuerpo, por ejemplo, al dejar el cigarrillo, el alcohol, o cualquier otra droga, se presentan muchos cuadros de debilidad cuando se está intentando dejar esa adicción, cuadros de ansiedad, escalofríos, sensación de impotencia, las personas terminan recayendo en la adicción. Tenemos que acompañar este proceso, verdad, aportando fuerza, aportando energía, vigor a esa persona, verdad, y tenemos que acompañar entonces con Damiana de San Luis, porque es lo que va a aportar esa fuerza, ese vigor, esa decisión para poderse alejar de alguna adicción. Bueno, también estimula adecuadamente la función renal, algo muy importante, facilita la eliminación de líquidos, verdad, eliminando a su paso también bacterias y arenillas, pero el riesgo de tener algún cálculo, alguna piedra renal, bueno, hay que evitarlo. Es muy utilizado para el mal de orin, la persona que con frecuencia, verdad, va a orinar, esa persona que orina con urgencia, molestias, con ardor, se levanta mucho en las noches para ir al baño, tiene que tomar Damiana de San Luis, desinflama la vejiga, permite que se vacíe por completo, gozando entonces de un sistema renal, un sistema urinario, pues en perfectas condiciones, pero sobre todo dándole esa salud que necesita para que la persona pueda ser fértil, pero fíjense también algo muy curioso, fértil no decimos únicamente en el aspecto sexual, verdad, también puede ser una persona fértil de pensamientos, porque ya tiene ese vigor, ese entusiasmo, ese ánimo para pensar en un nuevo proyecto, para poner atención más en su trabajo, en su familia, en su escuela, obtener buenas calificaciones, en verdad despeja mucho la mente la Damiana de San Luis, entonces aquellas personas que sienten ese estancamiento, que sienten que quieren hacer cosas, pero de repente no encuentran que hacer o no encuentran el ánimo para lograrlo, entonces una planta que les va a ayudar para ser fértiles, va a ser Damiana de San Luis, Rodrigo. Vamos a dar corte, regresamos. Bien, continuamos, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, para que una vez que ya terminemos de elaborar la fórmula que usted nos solicitó, pues, mandársela rápida, ¿no?, con prontitud al correo electrónico que usted nos indique. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted la tenga disponible, junto con otras más. De la misma manera, usted puede, en la plataforma, o sea, en la página, puede reenviar fórmula a un amigo que no tenga fórmula, le puede usted mandar una. O bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que necesite para usted o para los suyos, para que le lleguen directamente a su domicilio, directo, a su domicilio, en tiempo breve. Con la ventaja de que el envío no tiene costo. No se cobra por el flete. La página, entonces, para que la visite es la siguiente, la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Y si quiere escuchar la repetición del programa de este programa las puede escuchar a las nueve de la noche en la página, entonces, es para este propósito www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar ahora para mencionar a nuestros patrocinadores de una vez Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlan Antes, Puente del Barato Avenida México Tenochtitlan Número 42 Segundo piso Despacho 204 Con la Tabacalera Que era justo a un costado del Museo de San Carlos Dos o tres calles De Metro Hidalgo, Metro Revolución Teléfonos anotamos 55-5703-0943 55-5703-0943 Línea de Ayuda Herbolaria También se cuenta con Línea de Ayuda Herbolaria Eso es para cuando se puede salir de casa Se puede solicitar Una formulación Vía telefónica Marcando el siguiente número 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde De lunes a sábado Tienda en el Zahualcoy Estado de México Tienda autorizada en el Zahualcoy Estado de México Está ubicada en Calle Glorieta de Colón Número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución El teléfono 55-17-10-5475 55-17-10-5475 Y para mayor referencia Se encuentra ubicada a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 De lunes a sábado de 9 a 7 En Tlalnepantla Centro de Asesoría Herbulario En Tlalnepantla En la calle Zahualtán Número 224 Primer piso En Tlalnepantla A media cuadra El Mercado Filberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza Y a una cuadra De Bodega Orrera Teléfono anotamos 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tiende en Cuautitlán De Romero Rubio Estado de México Tiende ubicada en Mariano Escobedo Número 209 Colonial Huerto Queda espaldas de la catedral Y a cuatro cuadras Del tren suburbano Estación Cuautitlán Cuautitlán de Romero Rubio Teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bien Ahora vamos a mencionar Pues la fórmula ya Vamos a elaborarla La fórmula Para las personas que tienen Este tipo de padecimiento Infertilidad Por calor excesivo En los testículos O hipertermia del escroto ¿Cuáles son los síntomas? Dificultades para concebir Más que nada Dolor o incomodidad En el escroto El aumento de la temperatura Escrotal puede provocar Dolor Incomodidad O una sensación De pesadez en el área Sensación de calor Excesivo en el escroto Algunos hombres pueden notar Una sensación persistente De calor O sensibilidad En el escroto Problemas de elección Y eyaculación Incomodidad O el dolor Durante las relaciones sexuales También se presenta Bien Vamos a hacer La fórmula Lleva lo siguiente Lleva Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Suplementos Albahaque Flor cónica con serina Cayena con lecitina Cuenzima Q10 Con vitaminas y minerales Nuevamente Albahaque Flor cónica con serina Cayena con lecitina Cuenzima Q10 Con vitaminas y minerales De estas cápsulas Se toman Una de cada una Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Suplemento adicional Utilizamos el elixir Que contiene Melipona y guarnapo macho Melipona y guarnapo macho Su clave es 4031 4031 Se toma una Cucharada sopera En la mañana Levantarse Y otra cucharada sopera Antes de acostarse Dos veces al día Una cucharada sopera Levantarse Y otra cucharada sopera Antes de acostarse Se toma diariamente Bien La fórmula está completa Vamos al cuarto Y regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría Volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Así es de que vamos a iniciar Comenzamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Señor Doctor Mondragón Gracias por tomar Mi llamada A la orden Adelante Te escucho ¿Quién habla? Yo tengo un problema Muy fuerte de intestino Ya tengo Varios años ¿Quién habla? Néstora Moctezuma Morales Ah bueno Ahora sí Adelante Sí mire Tengo un problema Muy fuerte De mis intestinos Ya tengo Varios años Pero Ningún medicamento Me hace nada Y aquí en la parte Derecha de mi estómago Este me da el dolor Pero muy fuerte Y luego se me Viene todo el estómago Y me Tengo muchos ardores En mi estómago Y ahorita Últimamente Tengo muchas náuseas Todo lo que como Me hace daño Muchos orutos Y ya el dolor De aquí Que le digo De mi estómago Se me va hasta El riñón Derecho Entonces yo quisiera Que me hiciera Una fórmula Para ver si Trae resultados Porque ya Ningún medicamento Me ayuda Sí con gusto ¿Qué más tienes? Pues por lo pronto Eso Eso Es nada más Ahorita De mi intestino Y mi dolor Bueno ¿Qué edad tienes? 77 años ¿Cuánto pesas? 60 kilos ¿Tu estatura? Unos 65 Unos 65 Bueno Sí Con gusto Muchas gracias De buena manera Y pronto Sí gracias A ver vamos a ver Vamos a buscar Las plantas apropiadas Y ya con esto Resolvemos Bueno Entonces Vamos a ver Que plantas vamos a utilizar Utilizamos malvarrubia Utilizamos también Te zapoteco Noritén También Tila de trompillo Capitaneja anaranjada Cinco llagas Bueno Menciona la fórmula otra vez Malvarrubia Te zapoteco Noritén Tila de trompillo Capitaneja anaranjada Cinco llagas Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarla Antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora suplementos Aceites de linaza Naranja y omega 3 Sábila y olivo Alcarabea Cardo rojo Mencionamos de nuevo Aceites de linaza Naranja y omega 3 Sábila y olivo Alcarabea Cardo rojo Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atender Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Juan Rivas Sí Juan Adelante te escucho No sé señor Este A ver hábleme más fuerte Repíteme lo que me dijiste Tengo gangrena húmeda En mis piernas ¿Tienes gangrena En las piernas? Sí En ambas piernas Tienes gangrena Ya te lo diagnosticaron Sí Tengo gangrena En mis piernas Pero dicen que es gangrena húmeda Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Uy pues un Que no hay cantidad de cosas Pero miren Este El fémur El fémur derecho Ya no está Ya no está en su cuenca Está Ya está fuera del lugar Me está Me está presionando Los Los Míceros El riñón El hígado Entonces me provoca Me provoca Sangrado en la orina Y Este No control Los 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 Sí ¿Qué más? Uy pues este Mira el señor Mugodón Y ahorita lo que quisiera No sería eso Porque tengo Tengo muchos años Estás diciendo Pero yo me retiré De la medicina Tradicional Digo Este De gotica Sí Hace 60 años Entonces Yo la verdad No he consultado A ningún médico No sé que más tenga Pero yo estoy Postado en la cama ¿Tú tienes diabetes? Mira No lo sé Señor Pero yo Lo más probable Es que sí Porque pues Sí Si Lo voy a consumir Carbohidratos Y esas cosas Bueno Te voy a hacer tu fórmula Sí Sí Esa Por favor Gracias Con gusto Con gusto Vamos a ver Vamos a utilizar lo siguiente Utilizar chuchupastle Sería la primera Vamos a buscar más plantas Parte del chuchupastle Utilizamos Semilla de cacahuananche Esa es otra Trompetilla roja Utilizamos también Palo mulato Utilizamos tarapeni Y utilizamos Mangler rojo Bueno Mencionamos de nuevo La fórmula Fue chuchupastle Semilla de cacahuananche Trompetilla roja Palo mulato Tarapeni Mangle rojo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Aquí vamos a tomarla Como agua de uso Apartamos un poco Bueno No un poco Hay que preparar Otros dos litros En una tina Para pies Que llaman palangana Tienes que meter Tus pies en ese té Unas dos veces al día Diez minutos De diez a quince minutos Meter los pies A eso le llamamos nosotros Pediluvios Con una esponja Hay que estarse los humedeciendo Con una esponja Hay que estar los humedeciendo Bueno Ahora vamos a elaborar La fórmula con suplementos Vamos a ver Vamos anotando Utilizamos Maitake También utilizamos Angélica mexicana Vamos a utilizar Cápsulas de ajo También Propóleo Fue así Maitake Angélica mexicana Ajo Propóleo Si Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Bien Estamos platicando entonces De cómo atender Una situación Que a veces desconocemos Y que sin embargo Influye bastante Para disminuir La aptitud Esa aptitud de concebir O bien pues hay disturbios Hay que atendernos Porque de lo contrario Si hay enfermedades O padecimientos Subyacentes Y no atendemos El proceso De curación Pues entonces Va creciendo Va agravándose Y bueno Puede haber una Infertilidad después Definitiva Mejor de una vez Vamos a atendernos Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Sinue Muchas gracias por tu participación Como siempre es un placer Me despido con una frase De Oscar Larrea Aprende a ser feliz Sin motivo Estar vivo Es suficiente Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación